Infinitos consejos Reflexión para superar una pérdida Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando Lo malo es el momento, no tú Inhala y exhala Cierra los ojos y repite conmigo No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá Aunque al cruzar la calle ya no sienta tu mano protectora Sé que seguirás guiando mi camino Hablaremos sin escucharnos o quizás sin saberlo Nos respondamos Tengo mucha vida que mostrarte incluso lo que me enseñaste Tan solo te adelantaste, tan solo caminas un poquito más allá Mira mi lugar, ponlo cerca al tuyo Tú sabes cómo decorarlo, conoces todos mis gustos No alcancé a decirte adiós, aunque ya nos habíamos despedido Siempre tenías un sí a mis caprichos No te olvides de mí, estando allá arriba Recuerda que no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá No te olvides de mí, estando allá arriba No te olvides de mí, estando allá arriba Inhala y exhala. Inhala y de nuevo repite conmigo, no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Aunque al cruzar la calle ya no sienta tu mano protectora, sé que seguirás guiando mi camino. Hablaremos sin escucharnos o quizás sin saberlo, nos respondamos. Tengo mucha vida que mostrarte incluso, lo que me enseñaste. Tan solo te adelantaste, tan solo caminas un poquito más allá. Mira mi lugar, ponlo cerca al tuyo. Tú sabes cómo decorarlo, conoces todos mis gustos. No alcancé a decirte adiós, aunque ya nos habíamos despedido. Siempre tenías un sí a mis caprichos. No te olvides de mí, estando allá arriba. Recuerda que no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Inhala y exhala. Y de nuevo repite conmigo, no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Aunque al cruzar la calle ya no sienta tu mano protectora, sé que seguirás guiando mi camino. Hablaremos sin escucharnos o quizás sin saberlo, nos respondamos. Tengo mucha vida que mostrarte incluso, lo que me enseñaste. Tan solo te adelantaste, tan solo caminas un poquito más allá. Mira mi lugar, ponlo cerca al tuyo. Tú sabes cómo decorarlo, conoces todos mis gustos. No alcancé a decirte adiós, aunque ya nos habíamos despedido. Siempre tenías un sí a mis caprichos. No te olvides de mí, estando allá arriba. Recuerda que no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Inhala y exhala. Y de nuevo repite conmigo, no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Aunque al cruzar la calle ya no sienta tu mano protectora, sé que seguirás guiando mi camino. Hablaremos sin escucharnos o quizás sin saberlo, nos respondamos. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Aunque al cruzar la calle ya no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. Inhala y exhala, y de nuevo repite conmigo, no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá, aunque al cruzar la calle ya no sienta tu mano protectora, sé que seguirás guiando mi camino, hablaremos sin escucharnos o quizás sin saberlo nos respondamos, tengo mucha vida que mostrarte incluso, lo que me enseñaste, tan solo te adelantaste, tan solo caminas un poquito más allá, mira mi lugar, ponlo cerca al tuyo, tú sabes cómo decorarlo, conoces todos mis gustos, no alcancé a decirte adiós aunque ya nos habíamos despedido, siempre tenías un sí a mis caprichos, no te olvides de mí, estando allá arriba, recuerda que no te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá. ¡Gracias! Inhala y exhala y abre los ojos. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en infinitos consejos.